Sennheiser PC 38X ¿Estás con el capo? Te dije que volví a la audiofilia, Arnaldo Te dije mirá lo que tengo en esto una cosa que no le pude decir que no, no le pude decir que no, y antes de arrancar nuevamente, sigo con el chivo se van a arrepentir ya se termina la promoción el primero de enero 20% descuento de las remeritas y los productos del capo lo digo porque mucha gente se quejaba que los precios, Arnaldo acá tenes descuento, pero esto es solo para la tienda internacional, la tienda de Argentina no me deja hacer descuentos pero ya están lo más bajo posible los precios, así que, pero si sos de México, de España, Perú Chile, Uruguay en Estados Unidos donde sea esta es la tienda para comprar porque la tienda Argentina solo envía a Argentina pero esta a todo el mundo y bueno, la envío, viste, medio saladito pero con el descuentón te ayuda te ayuda un toque así que bueno, pero sigamos acá viene el unboxing le di durísimo a lo que muchos están coronando nombrando como el mejor el mejor auricular para gaming para juegazos así que si te interesan los juegazos o si te interesa audiofilia presta atención porque hice mi investigación lo que es audiofilia mira, Sennheiser y DRAP acá tenés el PC 38X PC 38X esta es una colaboración esto era más DROP antes, si muchos la conocían ahora se llama DROP que es una página, viste, que se dedica antes lo que hacían, lo explico más o menos rápido para que no sabían la gente a la cosa era llegar a un número si llegamos a los 1000 personas que compran el producto le bajaban el precio a lo máximo posible por algunos auriculares les salían 200 los fracos lo bajaban a 100 mangos pero tenían que haber 100 compradores por eso se llama MASS DROP como una caída masiva pero ahora ahora es prácticamente una tienda ahora no tenés que hacer eso por eso se llama DROP directamente como que le sacaron por toda la base y compras viste pero a veces no están disponibles ciertas cosas tenés que esperar que vuelvan a y los tipos empezó a hacer colaboraciones con las fábricas directamente todo lo que es audio se... antes vendían bastantes cosas pero ahora se dedican más que nada audio teclados y creo que no sé antes no sé si era hobbies cosas así de cartas pero por lo que vi creo que era teclados audiofilia y no me acuerdo que otra cosa más pero bueno lo que nos interesa yo te digo en este momento es la mejor página esta mi dinero me está auspiciando es la mejor página para comprar audiofilia ¿por qué? porque estas colaboraciones lo que hacen agarran un auricular este está basado este está basado en otro auricular que hacía Sennheiser de su línea gaming lo hacían los tipos pero este X es el modelo exclusivo que hicieron con Drop entonces es parecido viste a los modelos que sacaban ellos como ponerle el HD 600 que es un auricular legendario de Sennheiser de audiofilia y ellos hicieron el 6xx que en realidad es lo mismo viste pero es una colaboración y te lo están vendiendo con unos 100 dólares menos viste así que esto está buenísimo porque podés conseguir a re buen precio productos espectaculares y la mayoría de los productos son todos muy muy recomendables porque los locos eligen viste lo que tiene este auricular muy vos tenés para para juegazos tenés las marcas no este Razor viste no sé todas las marcas que hacen para juegazos que no son son buenos viste no son malos pero que tiene Karlsennheiser no se meten estas empresas que se dedican ya hace años y son marcas legendarias como es una empresa alemana que hace años que se dedica solamente a hacer auriculares micrófonos o sea todo lo que es audiofilia pero que se yo no hacen o sea están concentrados más que nada en ese mercado no es que hacen equipos de música o que se yo a veces tienen cositas pero pero más que nada se concentra en ellos las especialidades auriculares y micrófonos y estos locos claro se metieron en lo que es gaming y la matan los locos viste así que bueno te trae guacha bolsita drop buenísimo acá ves la cajita guacho protection bastante simple en todo pero bueno acá subimos mira nice mira que bueno y está justo para black friday estaba en oferta a este precio porque vos dicen para gaming el mejor auricular todos dicen el hd 600 el 800 no pasa que es un auricular de mil mangos viste pero esto viste estás hablando que ronda los 100 dólares o sea no ese precio no existe boludo guacho cablecito todo guacho telita lo único que no es inalámbrico es con cablecito pero te sirve para pc para consola todo no así que vamos a capturar ah mira que bueno que es esto una larga ah trae 2 claro te trae el normal ves que tiene la 3.5 a 2.5 y después te trae por si lo usas para pc que te trae para la salida de micrófono y de audio mira que bueno y después mira que loco esto te trae los pads de repuesto un zarpado de esto mira por el precio bueno no existe acá tenés el panuelcito panuelcito y acá trae esta nota de bienvenida mira acá lo dice los tipos que juntaron este este auricular combina dice la claridad y la inmersión del pc 37x que es la versión anterior a este y el bajo del gps 500 que también es otra otro auricular que hacía Sennheiser para gaming ahí te muestra la frecuencia de respuesta es esta no sé si se ve porque está blanco está buenísimo te muestran ahí mira que loco está lo que pasa que esta es una página más para audiófilos vamos a aperturar watch of protection to watch of lorsito anuitis watch of lorsito anuitis y aquí mira bam tiene la forma de los los hd 500 dicen estos watch out si ves la formita micrófonito vamos a facturarlo muy bueno acá los tipos pensá se especializan en auriculares y en micrófonos debe ser asqueroso esto bro y acá tenés Sennheisers ves que es abierto eso es lo que tiene este se trae auricular abierto lo que tiene auricular abierto la mayoría de los auriculares son cerrados para que te tape el sonido este no te tapa eso viste lo que hace que el sonido sea más natural con este es abierto lo malo es que no te cubre viste la audio igual no es que es un parlante viste no es apenita viste se escucha la gente que que está viste a tu alrededor va a escuchar poquito viste pero mira acá te trae el volumencito para manejar de ahí esto es solo con cables viste lo que tiene todo guacho acolchonadito esto es todo guacho quality pero si la auriculares es todo plastiquito es todo plástico ahí es donde donde viste se ahorran la guita no los chabones viste mira ahí se activa mira mira que bueno esto ahí toc ves que escuchas un click ese click ahí es mudo ves acá dice una flechita que si pasa el este este rito ahí se pone mudo acá tipo así está bueno eso este para estás hablando viste vamos a ver el primer auricular yo realmente tengo cabeza chica por eso vamos a ver el primero pero no el de abajo bueno, Mariano Mariano si porque Dyrox es un uy tuc mudo el loco dice Dyrox es capo qué te debe decir esta grosa esta grosa está grosa así que, y dicen que para la música están muy buenos también, así que vamos a probar después la calidad del micrófonito, todo voy a hacer un test y ahí volvemos Ricky, pero muy lindo, muy cómodo, top, zarpado, vivianito, eso es lo bueno a veces que sea todo plástico viste, los auriculares nuevos de Apple que se agarren, son medio de aluminio, la gente se queja, son pesadísimos si, todo muy lindo, resistente, pero no sirve, por eso muchas veces se usa ciertos materiales, viste, para que los auriculares, para que no sea algo pesado y Zain Hariser, mira, la forma que tiene, zarpada, muchos años de experiencia, mira acá se ve el parrandecito, mira, bueno muy grosso, no, es que esto es como que se ve, no se se ve ahí, pero bueno, acá vos, ahí lo voy a improvisar un toque bueno, vamos a hacer un test, Ernesto, vamos a hacer un test, así vuelvo y te tiro la crítica, Ernesto, te tiro la crítica, Ernesto y lo que voy a hacer, es compararlo con el de la play, a ver que onda mire, 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 buttamu, mire que buttamu, pero bueno, más que nada no es para jugar, es para ahora sí que, Ernesto, ¿qué es esto? Ernesto, ¿qué es esto? está bueno, está improvisando a full ahora después vamos a ver qué onda la calidad ahora sí, estamos comprobando el microfonito de el Pulse, el auricular de la Play, bueno, el de la Play sí ¿Estás con el capo? Acá nos estamos improvisando el Microfonitix, como podés ver, el Microfonitix a ver qué onda la quality, ya probamos con la consola, a ver cómo se grababa en la consola y vamos a estar probando así con la computer, estás en la página del capo, ya que estamos acá te muestro rápido acá tenés la tienda, para los que preguntan dónde compro las remeras, en la página principal dice tienda la argentina y esta es la internacional, y también en la información del canal, acá tenés las tiendas acá tenés todo, TikTok, Facebook, espectacular, así que bueno Ernesto, estamos chequeando el microfonito, y ahora vamos a cambiar, ahora estás escuchando el microfonito de la cámara Ernesto, el microfonito de la cámara, para que notes la diferencia, para que notes la diferencia Ernesto, así que bueno, este, ese fue el test, vamos a chequear bien, listo, espectacular así que buenísimo, Arnaldo, está con el capo de vuelta, así que después de un exhaustivo review y prueba te voy a mostrar, te voy a mostrar, ¿ves? bien, el producto, mirá que pinta, zarpado así que bueno, probé primero con música, con música muy grosos, ¿eh? para escuchar música es lo bueno que tiene este auricular, si vos querés bajar dos pájaros de un tiro o sea, si tiene una auricular para escuchar música y para jugar juegazos el de Sony también, lo que tiene el de Sony, este, lo estuve comparando con el de Sony el Pulse, ¿no? el último que salió para Play 5 y Play 4 que, claro, el de Sony es inalámbrico, ¿no? pero este lo conectás al control y es inalámbrico también, o sea, lo único no es inalámbrico para PC, pero bueno, la PC está cerca de la máquina ¿para qué querés inalámbrico? está sentado, pero bueno, con cable siempre es mejor la calidad la comodidad que te da el inalámbrico, ¿viste? es la ventaja pero en la consola, ¿viste? inalámbrico vas a hacer sí o sí excepto que esté enchufado a la consola, pero esto se enchufa al control, así que es como que pero bueno, en la Play, ahí mostré las demostraciones el micrófono definitivamente superior el otro palce está debajo del agua no se escucha mal de la Play, pero se escucha mucho más tapado, mucho más nítido y el sonido, el sonido bastante parecidos donde este lo supera es en la... como es abierto, ¿viste? lo que es sentido de espacio es mejor este, te sentís un poco más, las cosas te vienen como más de lejos el otro la sentís un poco más cerca eso es la ventaja que tiene este auricular y con la música también, cuando escuchás la música ¿viste? tiene mucho más soundstage, que se dice en inglés, ¿viste? como sensación de espacio pero me sorprendió para escuchar música muy bueno, no llega a la calidad de una auricular de audiofilia pero está como cerca, como un HD 500 es lo que dicen, ya no llega al nivel del HD 600, ¿no? ya eso es nivel de audiofilia más pero muy grosso, ¿eh? por el precio pensá que esto es donde los ciento y pico dependiendo si esté en oferta o no, ¿viste? pero por este precio es verdad, o sea, lo que la gente dice es imbatible para lo que es gaming, porque muchos flacos me ponían ¿no? vos porque no probaste los astros, no sé cuánto, digo así pero eso sale unos 300 mangos esto está saliendo de ciento pico, ¿viste? a este precio y es un precio más cómodo la gente no quiere gastar 300 dólares, ¿viste? cien mangos es más o menos lo que te sale es el Pulse el Pulse te sale cien mangos después está el modelo anterior a este que es el PC vendría a ser 37X este es el 38X pero este es como que está un poquito mejorado y encima es abierto para juegazos abiertos es buenísimo, ¿viste? te da una sensación de espacio buenísimo así que bueno gente, conclusión es muy grosso recomendado más esta página bueno, yo le voy a poner el link abajo para que chequeen ellos hacen envío a todo el mundo eso es lo bueno así que justo en esta época están las cosas en ofertas y tienen los HD600 que le pusieron 6XX pero es la misma después hasta tiene uno más barato tienen con Hi-Fi Man tiene colaboraciones con marcas regrosas y la verdad que estos son exclusivos de esta página o sea, esto no lo lo puedes comprar por Amazon por otro lado pero en sí el diseño este es una colaboración entre las dos compañías ¿viste? es como que es zarpadísimo lo que está haciendo esta esta empresa Drop es espectacular pues te está dando la la posibilidad de comprar productos zarpados a un menor precio así que buenísimo este este originalmente cuando había salido al mercado rondaba casi los 200 dólares estaba a 170 por ahí y ahora lo bajaron viste a 120 por ahí el precio más o menos que ronda son los 130 dependiendo por eso si está en oferta a veces hasta un poco menos un poco más 150 por eso digo ciento y pico viste pero pero muy grosos la calidad se siente muy buena es todo plástico pero bueno eso también lo hace livianito pero muy bueno se siente cuando lo tocas muy buena la calidad este al tacto viste esto si es como metalcito lo que tapa el auricular esto es un guacho metalcito muy cómodo ah eso es otra cosa re cómodo el auricular lo podes caer por horas que no te molesta así que muy zarpado altamente recomendado yo sabía que no me iba a deformar porque primero los Sennheiser y después estas colaboraciones y los zarpados estos que traes los dos tipos de cable para enchufarlo audio normal o la play y este es para pc que me trae este microfonito y auricular separado y después por el precio que trae la almohadilla extra no se puede decir más nada con esto así que así que bueno capos volvió la audiofilia espero que les haya gustado gracias por mirar al capo cheguen las remeritas otra vez chivo lo que pasa es que esta se termina no se como hacerle entender a la gente que después esta promoción a fin de año fue por eso ahí en el videíto mostré ya que estaba digo aprovecho pues mucha gente sigue preguntando igual los links también en la descripción pero bueno capos eso fue el unboxing y el review exhaustivo del Sennheiser y Drop en colaboración con Drop PC 38X siempre tengo que mirar por el número muy grosso uno de los mejores auriculares de gaming dentro de ese precio acordemos que que es buen precio y buena calidad no hay mejor que esto a este a este y para música buenísimos también buenísimos así que capos no se la toquen muchas a vosotros y ATX Sennheiser ¡Gracias!